Uno Cuatro Elementos es un espectáculo que está lleno de canciones donde la idea es compartir y poder integrar las canciones que están analizadas de forma interpretada entendiendo los cuatro elementos como un equilibrio dentro de la canción y hay canciones que tienen más que ver con el agua, más que ver con la tierra, otras más de fuego, más con el amor con lo volátil, con el agua, con lo que tiene que ver con el nacimiento, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y que en las letras y en las poesías están impregnadas de estos elementos que es una de las formas de interpretar las canciones Entonces vamos por ese lado, así que bueno, Cuatro Elementos también tiene un montón de invitados que tiene que ver con esto, con poder estos elementos que tiene cada uno, el humano también tiene que ver con la interpretación que le ponga cada uno de cada instrumento y con lo que pueda aportar desde cada individuo a la musicalidad del espectáculo ¿Quiénes van a ser los artistas que los van a acompañar, Diego? Los amigos que nos van a acompañar, Gonzalo Stanich en el bajo, Mirji Ferrero en voz, Francisco Candietti en flauta traversa, Tabo Díaz en la percusión y en el canto también y Miguelito Massimino van a estar en los aerófonos, Cicus y demás ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué tipo de canciones nos vamos a encontrar? Digo, porque están identificados como desde el folclore, ¿te rompía por ahí la historia? Digo, y hay otros temas de otros géneros más del palo del rock Lo hacemos más al estilo nuestro, como al olor de hogar, inconsciente colectivo y vamos tomando, le ponemos nuestra impronta y nuestra interpretación dentro de esto que hablamos de los elementos Bien, ¿y cómo marchan la venta de entradas? Porque se pueden comprar anticipadas, ¿no? Sí, exactamente, tenemos las anticipadas para los socios 80 pesos, socios de la biblioteca no socios, 100 pesos venimos re bien, la gente realmente, yo siento como que está ahí con buena onda y apoyando el proyecto hace de que venimos tocando con Emilio y después de lo que nos pasó en el verano en Cosquín y esa buena experiencia que hemos tenido, bueno, qué sé yo, me parece como que la gente siento así un cariño, así bastante, que está bueno Sí, se siente, ustedes lo perciben Sí, sí ¿Ya habías cantado en el cine, Emilio? Cantamos como invitado en un encuentro que hizo uno de los compañeros que se iban a México a bailar y en ese momento cantamos como invitado, bueno, pero esta es la primera vez que organizamos nosotros en el cine Qué lindo porque ese lugar está lleno de encanto, ¿no? Y es fantástico ese lugar Es hermoso Es muy lindo Tremendo, sí Por suerte pudimos coincidir con la comisión y acordamos fecha y muy buena onda Viene todo bien, así que, bueno, el que no tiene entradas anticipadas las puede comprar en puerta También vamos a compartir, va a haber bailarines Van a venir Darío Cruzkevi y Mariela Frey de Hessler A compartir con nosotros una, más allá del evento que venían, así que ya que venían Vamos a compartir con ellos algunas canciones que van a estar bailando Claro, qué bueno Cierra todo como espectáculo artístico Sí, creo que sí, vamos a ver que se está ahí arriba Bueno, ya vienen con ensayos, vienen con ensayos, digamos, esto no es improvisado Hay mucho ensayo acá Nos cerramos con tiempo, ningún día ¿Da más nervio presentarse ante la gente que los quiere mucho, que los aprecia mucho que presentarse ante gente que no conocen? Son los mismos Sí, para mí es igual, digamos Los nervios están siempre, digamos, ahí antes de salir Porque hay una carga de responsabilidad, imagino Y uno le pone todo a una intención, toda la energía hace intención y bueno, intenta que eso funcione Y si no funciona algo de eso que uno pensó, bueno, ahí están esos nervios en poder dejarlo mejor Y bueno, que esa música deje algo a quien la va a escuchar Bien, la última Habíamos charlado cuando habían vuelto de Cosquín con una enorme repercusión Ya pasado medio de año estamos aquí promocionando este espectáculo En aquel momento se había venido con ganas de Capaz que nuestra música pueda trascender un poquito o llegamos a otro escenario ¿Se pinchó? ¿Prosperó? ¿Está ahí todavía en la nebulosa? ¿Cómo marcha eso? Y eso está medio ahí, digamos Por ahí uno pensás, digamos, que venís con algún extra, un bono extra, digamos, de eso Que estuvo buenísimo, pero en realidad, viste, esto de ser artista, digamos, de autogestionar, digamos Es muy difícil Es re difícil, tocar hoy en día también está bastante complicado Pero bueno, nos vamos abriendo puertas, el proyecto está vivo, está latente Y entonces le vamos dando forma y remando siempre, ¿no es cierto? Claro Pero no, depende mucho de nosotros, sí, sí, sin duda Qué barbo esto, ¿no? Digamos, los artistas que autogestionan, ¿qué cuesta arriba se hace? Sí, estamos en una época que es más complicado aún Incluso gente que vive en diferentes provincias le pasa lo mismo Claro Buenos Aires no es más el dios que era en un momento donde ibas y encontrabas un camino hacia el arte Entonces lo podés hacer desde cualquier lado Gracias a los diferentes medios, pero bueno, está complicado sobrevivir con esto